El 4 de mayo de 1863 en Hamburgo, cuando el profesor Lidenbrock y su sobrino Axel descubrieron un pergamino en un antiguo libro del siglo XII llamado Heimskrigla. Era la crónica de los príncipes que gobernaron Islandia. Cuando decodificaron las runas del pergamino y Axel las tradujo al latín, comprobaron que habían sido escritas por un alquimista del siglo XVI y decían lo siguiente Intrépido viajero, antes de la primera luna nueva de julio descended al cráter de Yocul de Sneffels donde cae la sombra del Scartaris y llegarás al centro de la tierra. Yo lo he hecho. Filmado Arne Sagnusen. Sneffels es una montaña de unos 5.000 pies de altura en Islandia. Un volcán extinguido cuya última ilusión fue en el año 1229. Así comienza entonces el viaje de Hamburgo a Islandia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!